Un orgullo para mí, un progreso para mí Argentina. Creo que todas las provincias son argentinas. Y quiero que esto sea no solamente los aviones, quiero que sean los trenes también. Porque hay mucha gente que necesita trabajo, ¿sí? Y de eso vive, son pueblos, que son nuestra Argentina. ¿Usted de dónde viene? De Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, sí. ¿Y ser parientes? Sí, a mi tía, sí. Que hace 7 años que no la veo. Un cambio importante, digo, porque en poco tiempo, desde Buenos Aires a Río Cuarto. Sí, sí, por suerte. Me alegra por ustedes. Totalmente significa un cambio. Sí, totalmente. Pero tiene que ser para todos igual. No solo para Río Cuarto, para todos. El vuelo, por ejemplo, ¿qué se le puede decir a aquellas personas personas que, por ejemplo, no han volado y que desean combatir al tiempo por sí decirle un viaje tan largo hasta Buenos Aires? Bárbaro. Porque aquí, a Río Cuarto, yo he venido en auto y son 8 horas, 10 horas. En cambio, así es una hora. ¿Sí? Así que, bueno. ¿Preparativo, por ejemplo, lo mismo? O sea, ¿verdad? Sí, sí. Muy contenta por ustedes, muy orgullosa. Porque ustedes también son Argentina. Y yo soy Argentina. Comm süeco. Buenos días. Sí. ¿No? ¿Cómo vamos a buscar? ¿Mas falsas dúvidas?